Gracias por acompañarnos, les saluda Catiria Soto, bienvenidos a esta edición especial de Noticias Univisión 41, Corazón de Guerrero. Un programa dedicado al cáncer y todo lo que debemos saber para prevenir y combatir tempranamente esta enfermedad, que es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Este espacio es también un homenaje a nuestro querido Luis Gómez, que como sabemos falleció hace casi tres meses, dejándonos un ejemplo de valentía, de resignación y sobre todo de dignidad ante la adversidad. Y Luis Gómez fue una víctima del cáncer testicular, un asesino silente que cada año cobra miles de vidas. En la primera parte de este reportaje especial sobre dicha enfermedad, el mismo Luis nos recuerda que la prevención es la regla. El informe es de Víctor Javier Solano. No esperen, vayan al hospital, revísense. El cáncer no respeta edades, no respeta nada. Estas palabras que nuestro corazón de Guerrero Luis Gómez nos dejó a manera de despedida, pocos días antes de su muerte, siguen más vigentes que nunca. Según la Asociación Americana contra el Cáncer, para este año serán diagnosticados más de 9,500 casos de cáncer testicular, que inicialmente afectó a Luis. Más de 400 hombres morirán por la enfermedad. Es un tipo de cáncer que ataca especialmente adolescentes desde los 15 años hasta hombres de 40. La doctora Ana Burga es patóloga de Inglewood Hospital. Asegura que la clave está en la detección temprana y que la mejor forma de hacerlo es a través del tacto testicular. A mucha gente les parece muy raro hacer eso y que eso no se hace. Pero se tiene que hacer porque así se encuentran los casos más limitados y podemos curarlos mejor. El cáncer testicular puede no presentar síntomas. En algunos casos se manifiesta con una masa, hinchazón o pesadez. Puede haber irritación o crecimiento de los pezones. La pubertad temprana también es considerada un síntoma. En un estado avanzado puede haber dolores en la espalda y otras partes del cuerpo. Yo fui por un dolor de cabeza y tenía... en la mañana me desperté con una parálisis facial. A Gregory Peñalosa le detectaron un linfoma testicular en nivel 4, el más avanzado tipo de cáncer. Y después de un intenso tratamiento, sobrevivió. Aún así, sus testículos fueron extraídos. El testículo es el que origina la testosterona en tu cuerpo. Entonces, si no, tú estás cansado, te sientes agotado si no la usas, empiezas a adelgazar. Y entonces yo me la pongo una vez a la semana. Doctora, ¿nosotros los hombres somos más negligentes a la hora de hacernos esas evaluaciones, de ir al médico, de buscar ayuda? Los hombres no quieren examinarse, no quieren hablar de eso, no quieren ir a ver a un médico sobre eso. Porque yo creo que el tabú es una enfermedad sexual o algo así, pero no tiene nada que ver con eso. Víctor Javier Solaro, Noticias Univisión 41. Bueno, y más adelante, en la segunda parte de este reportaje, conoceremos los mitos en los hombres que dificultan diagnosticar el cáncer testicular a tiempo. Bueno, y un diagnóstico de cáncer tiene efectos devastadores sobre el paciente y su familia, sobre todo cuando hay niños. Y para orientarnos sobre este tema, nos acompaña el doctor Fernando Camacho, del Departamento de Oncología del Hospital Montefiore, y quien además es voluntario de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Buenas tardes, doctor. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. ¿Cómo es ese momento en el que a usted, como médico, le toca darle la noticia a una familia de que es paciente de cáncer? El problema es dificultoso y lo que tenemos que entender es que el paciente tiene el cáncer, pero toda la familia tiene el cáncer. Los niños, los vecinos, porque el efecto no se queda solamente con el paciente. Y hay que tratar al paciente y la familia primero y enseñarle cómo poder caminar el viaje. Ese viaje, como usted dice, ¿cuáles deben ser las guías? ¿Qué es lo que una familia debe tener en cuenta? Y sobre todo, de cómo comunicárselo cuando hay hijos. Hay que ser honesto. Hay que decir la verdad. Sobre todo, los países latinos tenemos siempre diciendo que, oh, no vamos a decirle a mami o al niño muy chiquito. Para no preocupar a los mayores o no asustar a los más chiquitos. Exactamente. Pero la verdad es que si uno hace eso, uno aísla a ese grupo. Y los niños saben todo. Si uno lo esconde, eso no es bueno. Hay que hacer la decisión como una familia y informar la verdad a los niños. Para que ellos puedan caminar el viaje juntos. Si va la cosa mala o buena, ellos saben que son parte de la familia. ¿Cuán importante es ese apoyo de la familia, de ese círculo cercano en el proceso de recibir un tratamiento de cáncer? Ah, personas que tienen apoyo viven más. Casi que es medicinal. Exactamente. Además de ser abiertos, de decir la situación real o por lo menos lo más cercano a lo real, me imagino que habrán grados de hasta qué punto se comunica. Además de eso, ¿qué otra cosa es importante que la familia debe tener en cuenta? ¿Sobre los niños en general? ¿Y en general en la familia? En general, poder darle soporte al paciente lo más posible sin ninguna cosa, esperar nada de esa persona. Que esa persona sepa que tienen el amor y tienen esa compañía de toda la familia. Nos quedan pocos segundos antes de hacer una pausa, pero ¿puede pasar que un paciente quizás se ponga agresivo, se ponga de mal humor, irritado contra la familia? Seguro. A veces uno se pone más bravo con la persona que uno sabe que no se van a ir. ¿Oíste? Sí. O sea, los esposos se ponen bravos con la esposa porque saben que casi siempre no se van a ir a otro estado o algo así. No lo van a abandonar. Exactamente. O sea que eso tiene que esperarlo. Que a veces cuando uno tiene frustración, uno a veces le tira una bofetada a la persona que está más cerca. Claro. Y importante que esa familia no se lo tome personal y sepa que hay amor todavía, pero se está pasando una etapa difícil. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa y le hablaremos sobre un centro especializado en cáncer que abrió sus puertas recientemente en un vecindario de Brooklyn. Y compartimos algunos datos sobre el cáncer. Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, los hombres y las mujeres de Estados Unidos tienen una probabilidad de una en tres de desarrollar cáncer en algún punto de sus vidas. Entre los hombres, el cáncer de próstata es el más común, mientras que en las mujeres es el cáncer de seno. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!